Luego de ser pospuesto este jueves por el mal tiempo, el tan esperado juego entre los Medias Rojas de Boston y el equipo de Nueva York tuvo lugar este viernes con una gran presencia de fanáticos, también mucha presencia policial. Recordemos que este es el inicio de la temporada de béisbol de las Grandes Ligas para 2022 en este estadio. Es la primera vez que vengo a Estados Unidos, a Nueva York y a ver un juego de los Yankees en el Yankee Stadium. Así que, ¡go Yankees! ¿Qué sientes de estar acá para este juego? Estoy emocionado, tranquilo. Si tú te fijas, la mayoría de Azules, Yankees, la mayoría, pero me da igual, lo importante es disfrutar del juego. Esta temporada de béisbol supone siempre un gran beneficio para los pequeños negocios en el área. Aquí tenemos a Silvia con su carrito. Cuéntanos, ¿más clientes hoy y esta temporada? Sí, demasiado clientes hoy. Parece que se pusieron de acuerdo todos para salir a la calle y venir a disfrutar del partido. El negocio está yendo, nos está yendo muy bien. La gente está llegando desde las 9 de la mañana a tomar, a ver lo que está pasando. ¿Qué mensaje le manda a los dueños de pequeños negocios para que aprovechen esta temporada del béisbol? Ten preparados, orgánízanse con mucha mercancía, aunque sabemos que no hay, y hagan especiales, pongan flyers en su ventana, aprovechen esta época, este tiempo que tenemos ahora con los Yankees. Día bien bonito, me imagino que están saliendo de trabajo temprano y están yendo a las barras, están yendo a los negocios para ver el juego. Es algo que es bien importante para nosotros y más importante está trayendo trabajo a nuestro condado. Conversamos con funcionarios de la MTA sobre las medidas que han tomado el día de hoy para mantener a los residentes seguros. Estamos trabajando mano a mano con el departamento de policías en UAPD para asegurarnos que haya más presencia de oficiales en las estaciones, en la 125, allá en la 161, tanto como en la 153 para Metro Nord. Recuerden que tanto en los autobuses y trenes y en el sistema de Metro Nord hay mejores tarifas ahora mismo. Este es el primer juego después de la pandemia en el que los fanáticos han podido disfrutar de un partido sin ninguna limitación, incluso sin pedir prueba de vacuna. Reportando desde el Bronx, Peter Ortega, Noticias Univision 41. Noticias Univision 41.